Vale, estábamos en la cabeza de Drax, según creo recordar Y estábamos, habíamos encontrado a Adam Warlock Vale, este tío es demasiado inteligente para mí Y estas cosas no sé qué cojones son, sinceramente ¡Hostia! ¡Bú, estábamos! ¡Están enterrándola ahí! ¡Hostia, el tanto! ¡Mierdilla! Es un Thanos bastante, bastante, bueno Bastante, bueno, bastante Hay que ir Yo por Drax, lo que sea Bueno, espérate, hostia, que nos tenemos que enfrentar a Tano ¡No es Drax, Thanos! ¡No te esperabas la reunión familiar! ¡Qué guillo el Drax, eh! ¡Lo voy a disfrutar! ¡Eh! ¡Ah, vale, vale! Megabilidad desbloqueada, bombardeo a cinco cañones ¡¿Qué cojones es eso?! ¡No! Bueno, bueno, bueno Conquistar su miedo al agua para salvar a sus amigos liberó a Rocket de cualquier freno Ahora despliega alegremente su vasto arsenal para bombardear al área enemiga con balas, misiles y diversos proyectiles Es un pique de daño masivo en el área alrededor del objetivo ¡Espectacular, chaval! A ver, a ver ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pero que te la barbórico! ¡Me cago en la hostia, chaval! ¡Quida muchísimo! ¡Se acabó! ¡Ah, tengo una burbura! ¡Espectacular, que había dos! ¡Al final no eras tan duro! ¡Algo no va bien! Cerráis al entender las reglas de este reino ¡Ah! ¡Cojonudo! ¡Perfecto! ¿Pero qué? Vale, eso es... ¡Nuevo! Bueno, ahora nos cargamos a dos ¡Nuevo, ¿no? Me da igual No me acordaría si hubiese habido dos, créeme ¡El doble de peo y el doble de mi gana para practicar! Ah, bueno, tampoco son muy... ¡Eh, dosis! ¿No te apetece que era echar una mano, ¿no? Están, sí, están multiplicando dos ¡Eh, te tengo que dejar que me maten o algo así! A ver, a ver, ¿qué bollos tengo que hacer? ¿Qué cojones tengo que hacer? ¡Claro! ¡Eh! Igual no es tan sencillo como pensaba ¡Sí, que lo es! ¡Sigue disparando! ¡Qué hostia! Me acaba de pegar ¡Que no, que no, que no! ¡Que hay que hacer otra cosa! ¡Tenemos que haga que nos mate! ¡Ya es! ¡No puedo! ¡Ah! ¡A ver, que deje de que me matas! ¡¿Qué opusión?! ¡¿Qué opusión?! ¡Soy un genio! ¡Esta cabeza no es una cara bonita! ¡Oye, tengo cinco, eh! Tengo cinco de estos Titán caído ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡Estamos de parranda! ¡Eh! ¡Quiero costum! ¡Quiero diez mil millones de costum! ¡Por favor, muchas gracias! Espérate, voy a mejorar esto por aquí Gamora Onda desequilibrante Me gustaba el de Gamora Me gustaba el de Gamora Vale, y me queda otro ¿Drax lo mejore? Sí, Drax lo mejore Gamora lo mejore Este lo mejore Este lo mejore Me queda el pobre Groot solo Que es agarre colosal Que bueno, tampoco te queda Muchísimo La niña, la hija de Drax ¿Acaso pretendes ¿Drax no me vale? ¿Drax, acuchíllala? A ver, espérate Por aquí No sé si es parte del sueño Y me voy a perder O hay cositas Espérate No, no, no Se me exige que escolte a estúpidos ¡Oh, y Adam Warlock! Madre mía, eh Espero que no seas así en la película ¡Ay, puta que te parió! Por el contrincante Si se te ocurre algo mejor Adelante Eso, si no, no Si es tan puto listo, amigo Pues ayúdanos Y si lo cogemos ¿Luego qué? Estoy en ello Las palabras no podrán rescatarlo Del pozo en el que reside Para no haber movido Allí, mirad Vale Eh, ¿cómo me has adelantado? Porque voy a matarte, perro Porque soy tu padre Oh Joder, pues tú eres de precipitarte bastante A mí Si lo sabes bien Si lo liberamos nosotros, tú Hostias Ahí va la la guarda ¿Qué tal, Joshua? A ver, a ver si la terminamos hoy Parece que ya no estamos en caso ¡Ojol! ¡Cepilla de las sombras! ¡Cegad su surgimiento mientras salvaguardó un ser! ¡Vienen de esos nidos! A ver si hablamos como una puta persona normal ¿Qué parece? A ver si hablamos como una persona normal Que no es tan complicado, eh Toma bombita, gran Venga, más, más, más Esto de aquí A ver, a ver A ver, a ver, a ver Porque igual nos está muriendo arriba ¿Eh? Igual nos está muriendo arriba ¡Ay! ¡Qué puto bicho, tú! Este ¡Coma! ¡Mando, polla! ¡Uy, eh! ¡Malo para acá! A ver, amigo Que te queda mucho Te queda mucho Vale, a ver Difíciles de matarnos Pero son muchos Son infinitos, tío Vale, ahí estamos Gamora, grande Parece que vienen más, tú Pero a ver ¡Destruye la fuente de la semilla! ¡Ay, coño! Que destruye Bueno, pero sí Sí que le di Vamos Pero sí Sí que le di Por favor Vale, vale Podría haber estado aquí Todo el día ¿Dónde está el otro? Date calladita Que ya estoy en ello ¡Hombre! ¡Ya estoy en ello! ¡Joder! ¿Qué querés que haga? Vamos a verlo, tío Vale, está el último allí Este ¡Joder! ¡Vaya mierda de ataque! ¡Vamos! ¡Adiós, gente! Ahí está, vale Otra cosa, efectivamente A ver, lo intentaré Lo intentaré Hoy estaré en otras cuatro horitas Cuatro o cinco horitas Bueno, lo que me dé el cuerpo Y a ver si lo doy Y a ver si lo doy terminado Creo que hemos visto Lo que nos impide Acercarnos a Drax Solo sentisteis su semilla Vi algo parecido Uy, su semilla Dice No será La mujer de Drax Eso creo Hobart Entonces esta será La casa de Drax Vaya por Dios Vaya mierda de casa Lo siento mucho, Drax Os habéis tomado Vuestro tiempo Los necios se precipitan ¡Uh! Es el saludo Ven, amor Vamos adentro ¡Uy! ¡Uy, sex! Drax, colega Solo malgastas el momento Está controlado Calma Vamos, grandullón Sé que puedes oírme ¿Por qué me atormentas? Vamos a perderlo Soy yo, colega Está el ciclón, ¿recuerdas? Estamos aquí Eres más fuerte que esto, Drax Vamos, pedazo de lerdo No me dejes solo con Will Yo soy Hulk ¿Sabes qué tacto tienes? Qué tacto Qué sutil Elegante Es el puto Rocket Tienes que dejarla ir No puede No sabes lo que pides Mierda Ahí vuelve Ya, le vuelve a meter mano Ahí al chuching ese Y yo tengo que volver a hacer lo mismo que antes Estoy en la mente de la semilla de la sombra Ya me vuelve a picar la nariz Eh, porque he empezado directo directamente Y si es directo, eso es matemático La boca ¡MATAMOON! Vale, uno fuerte Ah, hostia, que no, ha muerto Vale, uno Vale, vamos para allá Mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Vale, de puta madre Otro ahí Otro allí Vale, estamos Oye, Groot, ¿por qué no puedo usarlo? Digo yo ¿Me está de huelga o cómo va el tema? ¿Me está de huelga? Vale Agárralo Groot Agárralo Groot Agárralo A lo tuyo A lo tuyo, Groot Y ahí Y tengo que subir el nivel 3 Pero no me da la bien Venga, dale A Dan Warlock Venga, dale ahí Ábrelo ahí en canal Muy bien, muy bien Mal rollo Uy, que tengo que andar Hola, Groot Es que no ayudas nada Es decir, háblame en cristiano Pedazo de cabrón Dime, pues estamos en tal sitio Y hay que hacer esto Si no, no vamos a nada No, este está siempre dando rodeo Venga, Drax Sé que puedes oírme No tiene ni puñetera gracia Sé que lo estás pasando mal Ahora mismo No solo él Pero no nos rendiremos Tú márcanos la dirección adecuada Ahí estamos Muy bien, Drax Máquina Vamos Parte de él sigue con nosotros Estoy seguro Espero que tengas un discurso De los tuyos preparado, Peter Pues claro Si estoy ya me lo llevo preparando Lo llevo pensando ya desde que empecé ¿Qué voy a decir? Deja al niño Que da muchos problemas Son todos gastos Después Te tratan como una mierda ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué no me dejáis? Porque eres nuestro amigo, tío Confía en nosotros, Drax Queremos ayudar Destruyendo mi hogar Tu ingente ignorancia Es un indigno intento Frank y Shakespeare Es que Con una estonda, tío Venga No querrás quedarte en este Agujero Soportaría los abismos de Sarduz Para estar con mi familia Drax, amor Es hora de comer Puto Drax, pobrecito Mira, lo pillo, tío Parecen muy especiales Son lo único que importa Mi joven Era la mujer más feroz Que he conocido Me traía la paz En tiempos de guerra Y mi camaria Mi inocente y pequeña camaria Tenía lo mejor de los dos Pese a su corta estatura Las dos Eran Eran Eran, amigo Qué putado Peter Quill Si mi familia se ha ido ¿Quién se halla ante mí? No sé Pero no es real Y no es bueno Una aberración Nacida de la angustia Cállate tú Ferrerro ¿Qué tal Galahad? ¿Qué tal, tío? No tengo nada Nos tienes en nosotros, tío Nos tienes en nosotros Joder No puedo estar solo de nuevo No estás solo, colega Estamos contigo Todos hemos perdido a alguien Pero todo mejora Si te rodeas de la gente Adecuada Yo soy Groot Yo soy Groot Groot ha dicho unas ñañeces Fijamos que yo también Pégale una patada Ven, Rax No es ella Joder, puede llorar y todo Es tristillo La verdad No puedo fundizarlo tanto en las películas El película es muy tonto, Drax, tío No es aquí Como este, no sé Joder, tío ¿Pero qué me pasa? ¿Cómo la gusta, tío? Parece que me toco, coño Tanto puto picor Ahora las mata Y se esmaga la cabeza Y no sois reales Atesoraré el tiempo que compartimos Sin entristecerme por el que perdimos Os querré Y honraré a ambas Siempre Qué bonito Qué bonito Pero qué bonito Hostia, es un gatán guardo Hola, ¿dónde estamos? ¿Qué tal, Grandullón? ¿Todo bien? Estoy en mis cabales Gracias a vosotros Disculpad Mi pérdida de juicio Tranquilo, tío No nos debes nada Aquí nadie es perfecto Somos así ¿Qué recuerdas? Una gran oscuridad crecía con cada mentira Cuanto más tiempo pasaba con mi familia Más seguro estaba de que no me iría Vamos, que es hija es fijo No, no, hay otra ya Y lleno de esa pringue negruzca ¿Alguien me explica cómo ese melenudo fue capaz de absorberla? Me interesa más por qué se le parecía eso Porque soy yo Hora de irse Hostia ¿Pero ahora quedas medio malo o cómo va el tema? Te explican una puta mierda, eh Vale, pues... ¡Eh! ¡Tori el explorador! ¿Te importaría volver y explicarte un poquito? El tiempo se termina y vuestro interés es irrelevante ¿Puedo dispararle? Porfa, dejad que le dispare Eh, estamos juntos en esto Y me apuesto lo que queráis a que será una pelea dura Siendo sincero Qué lamentable, ¿no? Que un ser hiper poderoso como es Adam Warlock Se tenga que meter así con un callejón común subnormal La verdad es que es bastante triste Sufría mi soledad celeste A ver, nos va a contar su puta vida Un poder sin propósito Hasta que Raker me descubrió Su tripulación trastornada Plagada por una peste Que por suerte solo yo sabía solventar ¿Una nave de enfermos se encuentra de pronto con alguien con curación infinita? Necesidad y necesitado Síntoma y sosiego Ah Maravillados por mis milagros Me declararon divino Creo que sé por dónde van los tiros Pues yo no sé por dónde van Ahora viene lo que da miedo Mientras los adeptos me adoraban Una sombría satisfacción surgía en mí Y en la oscuridad oró Cachorros cobardes Pastores perniciosos Necios negados Preparados para aplaudir Arrogancia hecha hambre Un capricho cancerígeno llamado Magus Decirle que no se flipe Mostra curiosidad No, vale Voy a mostrar curiosidad Estaría feo Estaría feo, ¿eh? Yo también no te flipes Es un palo de mierda No podía escuchar nada más Uy, este tío se está volviendo mal atrás Putrefacción pura Emergiendo del germen de mi grandeza Mi gema del alma agriada Así que accedí a arrancarla ¿Arrancarla? ¿Cómo? Una maravilla mecánica maquinada por Raker Cercenaría la gema de mi calavera Y expulsaría el mal enraizado en ella Vamos, que dejaste que Raker te robase los poderes Ya Dejando de lado su deambulación descarriada Ese día fue mi camarada Prometió separar santidad y pecado Que mi sanación se usaría sin causar pesares Ya, claro Pero ¿Quién la está usando? Culpar a Warlock Culpar a Raker Sabía perfectamente lo que estaba haciendo Calvo de mierda Ese tío era un máquina manipulando Mierda Me lo has pegado No culpo a mi camarada caído Nuestro experimento errado nos dejó exhaustos ¿Y entonces cómo explicas que tu colegui se hiciese con la gema y se esté apoderando de la galaxia? No puedo Creo Que yo sí sé cómo Después de rechazar mi promesa Me absorbió la de Nicky Y allí vi a Corel Quería enseñarme algo Peter no puedes fiarte de nada de lo que vieras Esto era diferente Lo sentí diferente Me llevó a la zona de la gente ¿Cómo te lo iba a enseñar si estaba muerto? Es factible La gema aprisionaría su alma Y la encadelería a la cría Centrarse en Corel Centrarse en Nicky Dijo que Nicky tiene que aceptar su muerte ¿Puedo recuperarla? Uy ¿Dices que podemos recuperarla? La esencia se puede Vamos a recuperar a Corel Me gusta más Corel que la puta niña O actúa como ancla Magus lo manipula para engañar a la niña Justo lo que dijo Corel Nicky tiene que aceptar su muerte No es tarea sencilla Su apetito es satrov Sin adversario Magus lo absorberá todo Vamos a necesitar un plan de la leche Pues ya puedes pensarlo rápido Porque empiezo a ver la luz Recordad romper la relación entre Magus y la matriarca Aplaca su hambre a través del anfitrión Entonces Nicky es el vampiro jefe Si la curamos liberará al resto ¿Por qué no lo habías dicho antes? Si pero como nos separamos del Magus este de los cojones Yo pensé que ahora sinceramente pensé que el Magus había juntado ya con a Dan Warlock Hostia es muy triste Pero si puede volar a Dan Warlock Que yo sepa Que yo sepa a Dan Warlock puede volar Bastante triste eh Por tu parte Te tenemos que rebajar tu nivel Y le pasar así por una cornisa Parece bastante absurdo La gema es atadura y puente para Magus Y una mente joven es muy maleable Si Magus se ha fusionado con ella Es posible que no sobreviva a la separación No dejaremos que eso pase Me vale verga Yo quiero a la mayor A la que es mi expareja A la niña Pues mira Se me queda sin un hijo Que pasa Ay madre Hostia pedrín Hostia pedrín Tienen el córtex Pueden ir a donde quieran Convertir a todos Ahí está la puta niña de mierda Oli Oli bebé Capítulo 12 Sin salida en sapienciar Tenéis que iros Ya ¿Y a dónde me voy? Es que no nos piensas acompañar Este es mi pueblo Algunos sobrevivirán si me quedo Pues te ayudaremos No Sí Estaré donde se me necesite ¿Qué? Nosotros también Sí Confiad en mí Ni se te ocurra morir Que estoy empezando a calarte Uy, uy, uy Uy, uy Uy, que temita de aquí Más rara esta que un perro verde Esta chavala, eh Te lo digo Pero va Sí Se supone que sí Ah, pensé que iba a jugar a lo que matéis Se supone que sí Que va a aparecer Y va a ser el actor Este, el chaval Este rubio Bueno, es que yo lo vi en la película de ¿Qué era? El laberinto este O como se llamase O la muralla O no sé qué movida era Y en los millers O más los millers ¿Quieres sentarte, Doradín? Me estás poniendo de los nervios Quizá precisen algo de paz ¿Qué he hecho? Este precario plan se apaga con una presteza pasmosa La Madonna debía estar con nosotros Sabe lo que se hace Ah, lo sabrá Qué pérfidos pecados he cometido Para contarme en esta curiosa cuadrilla Se ha... Se ha metido una habitación ¿Pillado mi camarote? Ni un ladrido de chucho Groot sigue en ello ¿Dónde está el finalis ese? Se ha apropiado del camarote de Peter Quill Una osada muestra de superioridad No empecéis Diría que no lo necesitamos Pero sí Ya lo estás arreglando, Quill Pero ya está bastante cabreado Intenta controlarte Si va a ser una lucha a muerte Respetaré el resultado Me quedo con tus pipas y te mata Tengo que hablar con el tonto de eso, ¿no? Ahí está la llama esa de los quejones Yo puedo hablar sobre las velas de luto en el cuarto de drags No me romper la cabeza No me romper la cabeza Dale las gracias, gracias por lo que hiciste en la mente Usar el banco de trabajo Lo voy a dar las gracias Hay que ser bien agradecido Vale, pero me lo voy a saltar Sí, agradecido sí, pero me lo salto, ¿vale? Que tal, no te pare Espero que no estés mirando por mirar Eh... 1420, vale Puedo comprar alguna cosilla que otra Eh... Super poñetazo, Quill Me vale, verga Escudo extra Velocidad de regeneración de escudo Me lo voy a comprar Y esto también puedo comprar De milagrito del niño Jesús De puta madre Y me quedarían tres Uno, dos y tres Ya que hemos terminado Nos ponemos en marcha Tidikas Ah, de calladito Starlord A ver, Tontín Adam Warlock Tontín Eh, Warlock Abre Este es mi camarote, ¿eh? Y eso es la tarjeta de mi casete Este pírrico poema es tuyo No es un poema Es música Rock duro Tiene que ir acompañada de guitarras Bajo y batería Escuetas escrituras ¿Cuál su escritor? Vale ¿A ti qué te pasa, tío? ¿Por qué me la tienes jurada? Por tu lamentable liderazgo La Madonna se marchó Cuando precisábamos de su pericia Para pasar al reino telepático Mantis tenía sus razones para quedarse Solo hay que ir a por Nicky Y darnos el piro para encontrarla de nuevo Tu endeble estrategia se encomienda a la suerte Dios mío, Shakespeare Estate tranquilo, ¿eh? De verdad Qué pereza de ti Me está dando, ¿eh? Como hable así también Bueno, es que seguramente hable así Sí Por supuesto Sabia sentencia Segura y comedida Más contemplada por mi confuso celo Tus planes proyectan una trayectoria Que se aparta de mis meditados métodos Podríamos llegar a un punto intermedio La madre que me parió Sí Un pacto ¿Serás capaz de acatar una actitud más agresiva? Soportar la seriedad de los sentidos de tu sustancia Y asegurarte de no permanecer sobre los ateridos témpanos del sino ¿Qué? Claro, tío ¿Cómo? No me acabo de entrar de nada Como acaba de decir este hombre Pues pruébalo Prometo ser un buen líder Mostrar decisión y... Y... No permitir que Mantis haga lo que le venga en gana Estoy parcialmente satisfecho Pues entonces vete a tomar por el culo que quiero dormir Venga ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Sopa de letras? ¿Cómo sé que no verás a Raker y cambiarás de parecer? ¿Por qué piensas eso? ¿No eras su amigo del alma tiempo atrás? Compartimos compañía durante un mísero momento En el que presencié la tremenda trascendencia de su tristeza Llora por su retoño perdido Por eso está haciendo todo esto La iglesia y la matriarca ¿Por qué quieres recuperar a su hijo? Pero eso es imposible, ¿no? Magus no puede No No puede Entonces ¿Contamos contigo? Cuando te reúnas con Raker Debe morder el polvo Sin duda ¡Eco de puta! Y me quita la habitación de mierda El pedazo de retrasado este Bueno Que yo me la quería cascar Quiero decir, quería dormir Frustrante Es como revivir la charla con Susan Harris en el baile de verano Sí, mítica Susan Harris Venga, anda, cae a la boca La de la boca que no huele a la madre Uy, qué fresco me acaba de entrar Me cago en la madre que me... ¡Uuuh! ¡A fuego! ¡Wua! ¡A tope de power, tú! ¡Uuuh! Eh... ¿Qué estáis mirando? ¿Al planeta algo opuesto? Planeta nave... Efectivamente Eso explica por qué no pudimos contactar con Cosmo Ah, no, porque... ¡Yo soy Groot! ¡Como no respondas, nos van a liquidar! ¡Uuuh! ¡No pared de esta comunicación! Eh, creo que estamos yendo a Sapiencial Pero... Debe estar esto de delante ¡Saludos, viajero! ¡Has aceptado! ¡La verdad es promesa divina! Sí, sí, conejito ¡Cállate, no! Mis difuntas esposa e hija están conmigo Agradezco a la matriarca su regalo Vale ¡Que se cumpla su promesa! ¡Puedes aterrizar en el puerto espacial! ¡Hombre! ¡Ah! Tonto Hay que ser tonto Hay que ser tonto para creerse esto, eh Hay que ser cosa burra Te lo digo, pero igual ¡Ah, coño! ¡Lo que tiene que estar ahí! ¡Joder! ¡Lo grande que es la puta nave, tío! Es más grande que la cabeza de un celestial, tú Creo que es esto Tantos bares y casas de apuestas Y puestos de fideos ¡Guau, mañana voy a comer sushi Y nada, y nos traiciona! Pero eso, durante la semana estoy comiendo de puta madre La verdad es que estoy comiendo de puta madre ¿Eh? ¡Sorprendente! Y estoy haciendo ejercicio y todo Y estoy esperando por el fin de semana para comer como hijo Ya sé que solo se puede comer un día mal A la semana Para llegar al córtex del continuo El mítico chipmine Pero yo lo alargo dos días Pero qué Oye, ¿esto por qué se abre siempre, tío? Cierra esta puta mierda Que la leticia está carísima, coño Sí, no sé, un cabrón ¡Vamos! Podría venir la llama esa con nosotros Pues anda, le tardaste Nosotros dijimos que viva la diosa celestia O como coño se llame Y ya está Deberían respetar Buenas tardes, caballero Bienvenidos, viajeros ¿Habéis venido a presenciar la consumación? Por supuesto La suerte, caballero La promesa de la matriaca El comienzo de un nuevo mundo En el que no habrá muerte Dolor Ni miedo Ya deberíais saberlo Sí, sí, sí ¿No se os había permitido aterrizar aquí? ¿Qué? Sí, sí, qué, sí Por supuesto que sí ¿Cómo no estáis al tanto de la consumación? Algo no va bien Sí, sí, va todo bien Tenemos de venir a esos ejes Atacad ¡No, hombre, no! Pero que dices, hombre, no Pero que estoy mal Que mi cabeza Que me olvido de las cosas, coño O sea, para tanto A ver, ¿qué hace este? Se vuelve loco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Rechazar su problema Si acepta absolutamente la muerte de su familia Enseñó a traer lo fuerte que realmente es Ahora inflige daño moderado Y desequilibrio grave A un único enemigo Y desequilibrio moderado A todos los enemigos cercanos Además inflige más desequilibrio Mientras están furtidos De locos Pues mira, vamos a coger así Primero Y vamos a utilizar Esto de aquí ¿Vale? Sí, me vale Me vale, me vale Y yo te voy a utilizar esto De aquí, ¿vale? Oye, ¿por qué no le hago Solamente nada A ese pedazo de cabrón? Toma Pedazo de asqueroso Toma Pedazo de asqueroso Ahí va la mujer más letal No es justo A todos los enemigos Me cago en... Ay, de verdad El día que no me pase esto, macho El día que no me pase esto, tío Qué puta manía De recargar con la R, tío Bueno, a ver Nos hemos cargado dos personas Solo, vale Tampoco Si no perdemos la cabeza Ya lo sé Parece que no paramos De luchar contra estos majaretas Pero no podemos largarnos ahora Nos dedicamos a esto Puta mar Solo digo que somos Los puñeteros guardianes De la galaxia No podemos defraudar a nadie ¿Quién está conmigo? ¡Ya empezamos! ¿Vale? Todo tuyo, cabora Otro sectario Que asco me da este puto tío De verdad ¡Toma gramada, hijo puta! ¡Venga! ¡Toma si lo cascas, coño! ¡Tú, cabezón! ¡Ven aquí! Que no tocas a pie ¡Uy! ¿Quién queda? ¿Cuánto es? Bueno, ¿cuánto es también? ¡Joder! ¡Pacadita de voladoras! ¡A ver, bovin! ¡Ven aquí, coño! ¡Me da! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No me jodas! ¡Muere, tío! ¡No me jodas! ¡Mira, aquí queda otro! ¡No me jodas! ¡Entre ten los, Groot! ¡Ni enorme fuerza se está desaprovechando! ¡Es realmente shit! ¡No mora! ¡Vete a por él! ¡Anda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí estamos! ¡Patadita! Bueno, patada... No sé, no sé Bueno, bueno... ¡He silenciado su castro! Bueno, ha muerto del susto ese, ¿eh? Pero bueno... ¡Oh, jol! De puta madre Pudo mejorar a Groot Tú, 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 tú Y tú Agarre colosal Vamos Por aquí tiene que haber algo, ¿eh? 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 Oye, matapaca Vámonos, vámonos, vámonos ¿Y quién? ¿De drogs? ¿O actúndole imperativo Thanos encontrado? Qué cosa más puto rara Y fea A la vez A ver Mierda A ver Joder Se lo voy a poner solo para reírme de él A ver Por aquí nothing Vale, hay que ir por aquí Mierda Aquí hay más Aquí estamos Ah, aquí estamos Ahora mismo en el este, tú En el sapiencial Joder Pensé que estábamos, sinceramente En la nave Oye, ¿y esto no qué es? ¿Qué tengo que apagar también? Pero no nos vendría mal Otro teléfono Con Cosmo de nuestro lado Podría costarnos mucho más Llegar al corte Centras en la misión Defender a Cosmo Hay que defender a Cosmo Yo a mi Cosmo me cayó Y yo, a mi Cosmo me cayó Y yo, a mi Cosmo me cayó Uy, qué pereza leer esto La última vez que estuvimos aquí Nos venció a Gamora A Drax A los cazarecompensas De ley de infierno Y a mí sin despeinarse Hay que tener fe ¿Qué intro para cuando se pierde? ¿Cómo? En serio, Peter Fe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué intro para que me sentías? ¿Qué coño sos? Anda, mira Yo no desaprovecho nada aquí De puta madre Estamos en crisis No se pueden desaprovechar aquí las cositas Venga Ah, que vamos para abajo, tío Siempre tenemos que ir para abajo No nos podemos quedar En la zona exterior No, siempre hacia abajo Tío, cago en todo Joder, Drax Qué pena Parece el buen de verde, tío Donde verde mal Son la tira de ellos Creía que la mayoría de esas pincelitas Rechazaría la promesa Todo el mundo quiere lo que no puede tener Coincide con Rock Ya, pero Estos maleantes No se fiaban de nadie Tienes razón, Rocket La gente que vivía aquí era duro Una vez vi a uno Darle una buena paliza a otro Porque le había hecho un cumplido Por cierto, chicos Mañana ya sabéis que tenéis Vídeo con el Bueno, un puto fenómeno La verdad De Marvel vs. Revolution Me cago en la hostia Que me planto fuego, tú Top Top de España Y casi de Europa O de Europa En plan, es una puta bestia Es una puta bestia Y la verdad Es que estuvimos Creo que una horita hablando Vais a tener el vídeo entero Vale Estuvimos una horita hablando Y me estuve enseñando bastantes cosas Así que mañana tenéis Bastante Bastante para aprender La verdad Abasco del agua En que Nikki Y ese tal Magus Poderían estar demasiado vinculados Pero para que está esta puta mierda Es que lo que te da Ojo Vale Vale Que no te venga la muerte Que no A ver tú que sí Ya verás tú que sí De la cárcel se sale Del cementerio no, chaval Me coméis los huevados Siguiente Eh, eh Tontín 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 Ven aquí A mamarla A mamarla ¿Qué pasa? Cuando más bajamos Más baterías hay Cien unidades A que tienen que ver Con la consumación La consumación No pueden resucitar A los muertos Ni menos en cuanto salvemos a Nikki Eh, escanear Vale, esto es para Drax Drax, hijo mío Crack Máquina Ahí Se hacían debilitadas La mayoría eran placeros Oye Ay, no Es con esto, hombre Es con esto Ay, la hostia, tú Oh Qué bueno soy Joder, yo pensé que era por aquí La verdad Si esto ya lo encontraron No Joder, la madre que me parió Qué feo son, tío La última vez parecía bastante seguro Ah, espéteis por ahí Las puertas de la iglesia No dejan de aumentar Vale Mirad Parece que podemos colarnos por aquí Debemos estar cerca del bar de Mantlo ¿Lo veis? Pues no Yo creo que hoy terminó No hay forma de atravesar este mundo Quizá haya una banda de zumbados Esperándonos al otro lado Yo creo que hoy lo acabo Ha venido bastante fuerte Hostia Vaya, lo ha colado Que le dé Voy a entrar ¿Qué pasa con los fanáticos? Si veo alguno, me lo cargo Somos los únicos que pueden hacerlo, ¿verdad? Es verdad Gamora, ya deberías poder meter la espada por ahí ¿Me echas un cable? Por favor, no me echas Ay, ¡comón! ¡El bar de Mantlo, no! Míralo Esto es personal, Will Cuando hayamos acabado Tendremos que contarle nuestras aventuras a un Rapsoda Sé lo mucho que te gustaba este antro Era el único sitio en toda la puñetera galaxia En el que uno podía sentirse seguro Bueno, menos por las peleas Y las redadas Y los cazarecompensas Luego brindamos a su salud Pero ahora tenemos que seguir Vos pasos de leer eso, tío Se me da mucha sorpresa ¿Este qué es para Drax? ¡Tampoco! ¿También es para mí? No, espérate Yo tenía un contacto aquí Sí, sí, lo que tú quieras Pero ¿cómo le doy a esto? ¿Ah, sí? ¿Era Pirf? No, 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 no ¡Oye! Vale, vale Tengo que abrir un camino aquí Oye, bro Oye Bueno, a ver Que tengo que escanearlo primero Ya me tocaría los huevos Tío Tío No podremos engañarlos otra vez ¿No? Hacerles creer que estamos a tope Con la promesa y tal No a menos que puedas fingir Ese brillo morado Que tienen todos Pero vamos a ver Ah, coño Que tengo que abrir esto ¡Ja, ja, ja! Venga ¡Vas a ver, chicos! Bueno ¿Vas a mover esa cosa? Ahora sí Claro que sí ¡Ey, Drax! Tú muy fuerte Todo lo que quieras Pero el ayudar No va contigo ¿No? Bueno ¿Y para qué necesitamos a Doralee? Si nos iba de maravilla Sin él ¡Ah! ¡Ah! Agus estaba devorando Me da la magia de Warlock Tu memoria es cuestionable A mi memoria no le pasa nada Es que soy optimista Warlock es más fuerte Que todos nosotros Y tiene buenas razones Para odiar a Raker ¿Te tragas ese cuento Del alma partida en dos? Solo digo Yo la verdad que de Warlock No me he sido mucho La verdad Me parece un poquito flipado Para Raker es él Y necesitaremos quitar de en medio Al gran unificador ¡Enemigos delante! ¡Holi, bebé! Pues muy pronto van a caer Pero como mosca ¡Abajo! Nada, voy con todo ya, eh Yo ahora no me corto un puto pelo No me corto un puto pelo Porque voy a utilizar los ultis De todos los putos personajes ¡Parece que son sin salida! ¿Qué tal Galahad otra vez? Ya saludaste antes, ¿no? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal todo? A ver si termino hoy el juego este A ver si me da tiempo también De darle un poquito a el del ring O por lo menos de Por lo menos de 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 Reaccionar a El humor negro este De Unos vídeos que hay de humor negro Y que a mí el humor negro Me mola bastante Y quería reaccionar A él ¿Qué es esto? ¡Una cara de perro! ¡Ostras! Rocket me ha hablado de esto ¡Le va a encantar! A mí eso es lo que me encantaría Un chuto costum La verdad No, no te lo voy a negar ¡Hala! Si el emporio estaba aquí mismo ¿Se lo habrá cargado la iglesia? Lo dudo El coleccionista habrá salido por patas En cuanto comenzaron los perros O incluso Andes Se supone que el coleccionista Es capaz de ver el futuro ¿Ah sí? Pues a mí no me vio venir Pero ni de lejos Ni se imaginaba que sacaría cruz de ahí Oye, a ver Espérate, espérate Browstone No te pongas sentimentaloide Pues vaya Pues no sé por dónde es No sé por qué tengo que bajar por aquí ¡Uy! Me cago en su puta madre A ver, por algo tendré que bajar por aquí No volverá a ser el mismo Ah, por esto Podre tonto soy Pues aquí estamos, tío Aquí estamos Acabando el jueguecito este Y bueno Es que no recuerdo Si tú dejaras el juego de Marvel Feature Revolution La verdad Más que nada porque mañana Se viene vídeo bastante guay ¿Vale? He estado hablando con un top de España Y top de Europa Y me contó bastantes cositas guay del juego La verdad Aprender bastante del juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!